Un mensaje a toda la población boricua en todos los Estados Unidos. Vamos a darle un voto de castigo a Donald Trump. No merece nuestro voto. Nosotros no somos porquería. No somos porquería y no merece nuestro voto. Eso dice Josian Torres, que nos escribió a través de nuestro número de WhatsApp, que les coloco en pantalla para que también ustedes lo tengan. Nos envió ese video, elevó su voz. Gracias, Josian, por tu gallardía, por tu valentía, por tu coraje y por ese mensaje que le envías a tus puertorriqueños con mucha valentía. Reitero, sobre todo en este momento que tanto se necesita que se unan para darse, para continuar manteniendo esa exigencia de respeto a los que no lo hacen. Les voy a mostrar las palabras completas de ese video de Josian y de otros votantes puertorriqueños que están indignados todos con esas palabras de odio racistas que se promulgaron, que se dijeron no solamente contra los latinos, pero sobre todo contra los puertorriqueños que son norteamericanos por nacimiento. Más de cinco millones de ellos viven aquí en Estados Unidos y votan en las elecciones. Están elegibles para votar. Les voy a mostrar también a compartir qué dicen otros votantes en estados péndulos, estados clave como Nevada, Pensilvania, que dicen funcionarios electos justamente en uno de esos estados. ¿Qué dice el mismo Donald Trump que finalmente habló? ¿Qué habrá dicho? ¿Dijo algo importante? Se van a sorprender. Bueno, no sé si se van a sorprender, pero ya verán la joya que mostró Donald Trump cuando opinó. Además, ¿qué dicen otros votantes posibles o ya registrados comunicadores? ¿Qué dice el expresidente Obama de todo esto? Les tengo muchos puntos interesantes que no se pueden perder y por eso les invito a que se queden aquí en este video. ¿Qué tal? Les saludo a Rafael Bello. Gracias por la sintonía. Recuerda seguirme en las redes como Rafael Bello TV, pero sobre todo les invito a que se suscriban al canal. Dale me gusta al video y gracias porque ya pasamos de 60 mil. Llegamos a los 60K. Vamos rumbo a los 70 mil ahora con tu apoyo. Vamos a hacerlo y a llegar antes del próximo martes, que es el día de las elecciones. Tenemos una semana para votar y también para llegar a los 70 mil. ¿Qué tal si llegamos juntos? Te invito a que por favor lo hagas. Ahí está nuestro número de WhatsApp, pero vamos de inmediato con la información porque no podemos perdernos más. Aquí están las palabras completas de Josian, que nos envió ese número de WhatsApp sobre lo que él opina, a lo que piensa de ese voto de castigo que él propone en contra de Donald Trump. Un mensaje a toda la población boricua en todos los Estados Unidos. Vamos a darle un voto de castigo a Donald Trump. No merece nuestro voto. Nosotros no somos porquería. Y acuérdense, esta es la manera de vengarnos. Nosotros los boricuas podemos vengarnos cuando él fue a Puerto Rico a tirar papel de baño. Por primera vez, tenemos el poder en nuestras manos de definir estas elecciones. Por favor, seamos inteligentes. Así como nos ven ellos como basura. Nosotros no somos ciudadanos. Imagínate a las otras etnias como cubanos, dominicanos, guatemaltecos, mexicanos. Así mismo nos ven y sabes, aunque él diga lo que diga, lo que quiere es la división de las familias. Lo que quiere es destruir lo que es Estados Unidos. Él es bien amigo de Putin, del Juso. Él es bien amigo de los comunistas allá en Cuba. Así que vamos a hacer lo mejor por esta nación y él votando por Camila Harry ahora en noviembre 5. Si nos movemos ahora hacia el estado de Nevada, otro estado péndulo, otro estado clave que va a definir estas elecciones, que podría serlo, esto opina un votante registrado puertorriqueño. Lo dice en inglés, pero tiene subtítulos. A propósito de ese respeto que él dice que exige que debe de tener todo el mundo, sobre todo los puertorriqueños, miren lo que dice Donald Trump sobre lo que en su opinión sucedió ese día, ese mágico domingo en el Madison Square Garden. Yo les digo a ustedes que a mí, yo trato de ser lo más imparcial posible, pero no puedo ser imparcial ante las mentiras. Ante el racismo no hay objetividad porque no hay imparcialidad contra el racismo, contra el odio. Y ese día lo que se la pasaron fueron diciendo cosas anti-inmigrantes, anti-hispanos, anti-latinoamericanos, anti-todo. Pero bien, él dice que fue un día de amor. ¿Qué opina el expresidente Barack Obama y otros votantes? Tienen un punto de vista muy diferente. Escuchen esto. El hombre mantiene esta gran raya en el Madison Square Garden. And the warm-up speakers were saying the most, were trotting out and peddling the most racist, sexist, bigoted stereotypes. One guy called Puerto Rico, quote, an island of garbage. Now, these are fellow citizens he's talking about. Here in Philadelphia, they are your neighbors. They are your friends. Estos son sus co-workers, sus hijos van a la escuela con sus hijos. Estos son los americanos. Cuando ellos hablan de otra persona de manera racista, eso no molesta pero atacando a la isla es un poco diferente. Y eso, como dije, la gente se sentía rabia. Ahora yo les estoy pidiendo que se conviertan esa rabia en el voto, en acción. Pues yo creo que mucha gente va a salir de la casa y votar. Hoy día en Pensilvania es el último día de pedir una boleta de correo y tenemos acceso a la oficina de elecciones ahora en este momento. Cerca al evento de Trump. Ok. Si se abre el cielo y Donald Trump ve la luz y decide pedir disculpas, decide distanciarse de los comentarios, decir que no tuvo nada que ver. ¿Ustedes le darían un pase? ¿Ustedes las aceptarían? 100% de las llamadas que yo recibí dijeron que no. Mucha gente usó una expresión muy boricua, se le fue la guagua o se le fue el tren, el autobús. Tuvo la oportunidad de hacerlo el domingo, tuvo la oportunidad de hacerlo el lunes, tuvo la oportunidad de hacerlo el martes y no lo hizo y no lo ha hecho. El hacerlo ahora sabríamos que es simplemente por política y no se la aceptaríamos. Esa es la respuesta que la audiencia nos dio a nosotros. Yo les pregunté, él viene para Allentown, donde él va a estar en el PPL Center. Ese lugar está justamente en el barrio, en el corazón de la comunidad puertorriqueña. Si él llega hoy al barrio a pedirnos disculpas, a pedirnos perdón, ¿se la aceptarían? La comunidad que nos llamó dijo, no, too late. Mientras tanto, Trump dice esta perla, esta joya sobre su gestión y el apoyo que, dice él, le dio a la isla de Puerto Rico. Con mucho respeto, señor expresidente Trump, usted miente. Porque usted no ayudó a Puerto Rico, usted intentó bloquear las ayudas que el Congreso había pasado y hasta bloqueó o intentó bloquear una investigación. New probe confirms. Esto es, señores, esto es, miren la fecha acá, para que tengan una idea. De abril 22 del 2021. Abril 22 del 2021, cuando ya había salido de la administración y se pudieron hacer las investigaciones del lugar porque Donald Trump bloqueó la investigación de sobre lo que sí sucedió con Puerto Rico durante dos desastres naturales. Dígase dos huracanes, Irma y María. New probe confirms Trump officials blocked Puerto Rico o Puerto Rico from receiving hurricane aid. Nueva investigación confirma que Donald Trump, sus oficiales bloquearon que Puerto Rico recibiera ayuda por el huracán. En este caso, por el huracán María. La administración de Donald Trump obstruyó una investigación que estaba buscando ver por qué estos oficiales no le otorgaron 20 mil millones. Bueno, 20 20 mil millones de dólares en alivio por el huracán en Puerto Rico. Después del devastador huracán María en 2017, uno de los más mortíferos en la historia de 100 años, por lo menos últimos 100 años en Estados Unidos. Y por qué eso se hace en el 2021? Porque por cuatro años Donald Trump bloqueó las investigaciones. Eso lo reporta NBC. Eso lo reporta también. Fíjense, The Guardian. Trump delayed 20 billion aid to Puerto Rico after Hurricane Maria report fines. Lo reportaron todos los medios del mundo en esa fecha del 2021. Entonces no Donald Trump. Usted no fue el presidente que más ayudó a Puerto Rico. Usted es el presidente que más ha intentado desayudar a Puerto Rico posiblemente. Sin miedo a equivocarme puedo decirles eso. Y por eso es que están indignados con las palabras y en cómo usted ve a Puerto Rico. Al final la opinión de ustedes es importantísima, posiblemente la más importante, porque yo aquí doy mi opinión por ustedes son más. Recuerda darle me gusta al video. Por favor, compártelo. Déjame saber qué opinas en la barra de comentarios, pero suscríbete. Vamos a ponerlo de nuevo ahí. Por favor, suscríbete. Ya somos 61 casi 61 mil. Vamos rumbo a los 70 mil. Hoy llegamos a los 60 K y en siete días podemos llegar a los 70 K con tu apoyo, con tu espaldarazo, con tu empuje. Y si ya te suscribiste, también puedes optar por una membresía para que apoyes y soportes este trabajo que estamos haciendo con mucho cariño y mucho amor para cada uno de ustedes. Recuerda, nuestro número de WhatsApp es 914-502-9222, 914-502-9222. Y puedes también unirte con nuestro código QR de WhatsApp, lo escaneas y ahí te unes al grupo que tenemos de WhatsApp o a nuestro canal de Telegram. Puedes pausar el video, escaneas uno, escaneas el otro, sea cual sea que utilices y puedes entrar a cada una de nuestras plataformas. Gracias por la sintonía. Los quiero mucho y a ver si le encontramos el nombre al grupo. Vamos a ver, lo vamos a encontrar los próximos días. Hasta la próxima.